A ver, Ramiro a quien le pone mayor peso a la hora de la denuncia, según interpreto, es a Axel. Porque a ver, si bien era el resurgir de Cris Morena y el regreso de Cris a la producción, luego el fallecimiento de su hija, Cris formaba más parte de la producción y quien se encargaba de los libros o los libretos y demás, era más Axel Cuchewaski. O sea, pondría más el ojo, lo que pasa es que no deja de ser un hombre importante dentro de la producción. Les propongo ver otra escena, a ver, así vamos haciendo más comparativa. ¿Tenés preparada la próxima escena? Le pregunto a mis productores. ¿Sí? Dale, pa, ponelo. Ponete esto. ¿Tenés la entrevista a la universidad? ¡Qué chiquito! Dos años más y ya vas a entrar a la universidad. Cuando nos querramos dar cuenta. Ya vas a ser abogado, mi amor. ¡Decile que no! ¡Decile que lo tuyo es cantar! ¡Dale! ¿Te ves vestido toda la vida con ese traje? ¡Apúrate, mi amor! Muchas gracias por recibirnos, señor Recano. Manolito estaba ansioso por venir. Se nota. Si bien él termina su secundaria el año que viene, ya queríamos empezar a pagarle los estudios para asegurarnos su lugar en la universidad. Así que querés estudiar Derecho, ¿verdad? No, no, música, canto. Pero no se anima a decirlo. Sí. Ahí está. Bueno, ahí veíamos la escena. ¿Qué decía? ¿Qué proponía el guión escrito por Ramiro? Lo que dice el guión es que el joven, este de 35 años, estudia Derecho por el mandato familiar. Tal cual. Se reúne con los dos padres, se reúne con sus padres, que lo obligan a estudiar Derecho, pero él quiere no estudiar música, quiere ir al conservatorio, lo cual es lo mismo, pero en el guión dice ir al conservatorio y en la serie que quiere ser músico, no le dice, de hecho, este ser de luz, que todo el tiempo funciona como una suerte de... Sí, de unión a todo. Y al negro, ¿no? Seguía, sí, sí. Yo te digo, insisto, no soy especialista en el tema y por lo de hombre, no es que le creo o no le creo, sí comparo con lo que pasaba, recuerdo que en esa comparativa, esa denuncia de plagio con Suar, eran calcadas las escenas. Claro. A ver, algunas eran con diálogo incluido, idénticas. Exacto. Y no se pudo... Y no se pudo... Hablaste, perdón Diego, un segundito, ¿podemos repasar tu conversación con Ángel Puchabar? Él está en Los Ángeles, repito, conoce el programa, nos manda un beso a todos, no está mirando en este momento porque está trabajando, pero fue muy amoroso, dijo que prefiere no meterse, te quiero leer exactamente porque dice de este muchacho, prefiero no entrar en el juego de este muchacho, entendiendo de qué estamos hablando, pero que no quiere meterse en un juego mediático porque para eso está la justicia. Pero también entiendo que para eso está la justicia, pero si él en algún momento, si Axel tuvo contacto con este hombre y este hombre le entregó algo, digo, ¿qué tiene de malo? Porque en algún momento... Pero está denunciando ahora. Está bien, pero hay una constancia, según dijo Diego, que forma parte de TLCP, donde aparece el supuesto encuentro entre estas dos personas y la entrega de un guión. Yo te entiendo lo que decís, pero este hombre está denunciando que lo plagió. Está bien, pero porque te denuncien, tampoco vas a dar... O sea, me parece importante que dé a conocer la palabra. Sí, claro que sí. Más de que tenga una denuncia por medio. Está muy bien. Pero él dice que no es la justicia. Tratándose de una persona pública como Axel Cuché Vázquez. Ahora, yo escuché otra versión de cómo el material llegó a manos de quien lo realizó. Y escuché que se lo habían quitado, además, sin permiso. Ah, bueno, distinto eso. ¿Verdad? ¿Alguien tiene esa versión? Que él estaba saliendo con una chica, que supuestamente era amiga de Cris Morena. La versión esa yo traté de no entrar porque el juez, no, le va a importar poco y nada, digamos, cómo llega a manos de TLCP o de Cris Morena. Igual a mí me llama la atención que existan dos versiones de cómo llegó el material a Telefe.